¿Quieren oírlas? ¡Tienes toda mi atención, hija! Correle, que te agarran. ¡Guaui guaui 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 guaui! Estoy de vuelta a nada. Pero otra vez estoy perdido oro. XDDD. Perdón si no ando concentrado. Pero acabo de comerme unos buenos tacos con extra de picante mexicano oro. Así que estoy buscando un baño oro. Pero creo que como nada me sale bien XD, cuidadito con caerse del mapa porque si no, perderé. Y la verdad no tengo ganas de investigar si hay más después de desaparecer Anuma. De seguro el baño estará al final del mapa. Vamos vamos. Yo sé que puedo llegar XDDD. Una razón lógica sería que Santos quiso traerme de vuelta o que el rey dado me trolea desde el más allá. Por cierto dejen su like si creen que sacaran copgeados la venganza de tu jefa XDDD. Na mentira. Bueno lo de tu jefa no era mentira XDDD. Weeeeya ya ya era. En este caso, estoy tratando de poder volver a mi casita de taza. No sé por qué ese misterio de colocarme en lugares súper extraños. Pero no me quejo. Pero esto no acaba aquí. Mi presentimiento es que, habrá una aventura más. Pero mi contrato no da para otro video. A menos que Santos suelte más billetes XDDD. Todo depende de lo popular de este video. Yo siento que ya necesito unas pequeñas vacaciones. Una duda es porque mi hermano pequeño Mugman. Si puede estar en la playa descansando y yo sigo aquí. Esto acaba aquí después de esto. Iré a pedir lo que me corresponde. Este lugar ya se puso difícil. Solo necesito derrotar a esta polilla locota. Ya puedo ver el baño. Está detrás de esta rata voladora. Vamos vamos vamos. Un golpe súper potente y todo acabará. Pero que está pasando aquí doctor García. Esto si se puso muy frenético y loco. Si y por fin allá vamos. Nos veremos pronto amigos. Bravoo.